¡Sí! 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 ¡Venga! Soy antes y media y me levanto pa' me dar El oso es un lúdico, me ha creado un malestar Tengo tu sangre, tengo que comer Pero que las vidas tengo por respuestas Tengo una duda, voy a existir cal A veces la cebolla me ha llevado a ser tan cruel Me uso a ellas y me pongo a cortar Me lazo del diamante y lo paro de sangrar ¡Y lo pasaron! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!